Bueno, algunos quizás no fue total, quizás el prestigio que tiene un jugador al ser campeón no se va a tener quizás mejores ofertas, quizás no podemos redondear todos los casos pero la mayoría lo pudimos lograr y todavía están con nosotros sumado a los nuevos jugadores que no han estado, que son nuevos en el plantel pero hemos buscado a través de este trabajo de equipo con la Secretaría Técnica y ya están con nosotros. El desarrollo es, esta semana y la que viene estamos trabajando doble turno son dos días de concentración en la RIMA, por un día de medio turno de entrenamiento y salir a las casas de los jugadores. La semana que viene es probable que se continúe la pretemporada en Ecuador donde en Google Drive tengamos dos amistosos, uno ya ha continuado con Liga Deportivo Así que bueno, ese más o menos es el trajil, ¿no? A la avenida Ecuador seguramente plantearemos dos partidos amistosos más, previo al inicio de... Va a estar la presentación del equipo, contra Liga también, que serían partidos de ida y vuelta y alguna amistosa más, previo al primer partido del torneo local Sí, parió porque quizás el formato era bastante diferente, ¿no? Nosotros quizás la principal variable la vamos a tener porque no solo vamos a estar jugando en la Copa Inca sino vamos a estar jugando en la Copa Libertadores Así que nos estamos preparando para ese pituit Y la idea es tener un cronograma donde en plantel calculamos que vamos a usar a todos los jugadores en ambas competencias Ya sean jugadores profesionales o juveniles que han crecido muchísimo que nos van a permitir dar batalla en ambos torneos Y nos sentimos preparados Tenemos que plantel este compuesto de jugadores que puedan responder a una idea de alguna manera y tenemos una gran expectativa de cada competencia que se nos presente a ver superar Yo llegué, lo primero que hice fue hablar con la directiva, hablar con el jugador Lo primero que hice es que yo no quiero tener un jugador que no quiera estar en mi estar Si hay alguna intención de ese tipo, que me dijera que me hubiera un problema Y él me contestó todo lo contrario, que tenía todas las ganas de estar Que veía que era una posibilidad de consolidarse como jugador Ya que él lo que ha mostrado hasta el momento es un potencial para ser un jugador importante Todavía no lo ha plasmado en un equipo a través de resultados como lo hace cualquier jugador Entonces, bueno, me mostró si hubo algún exceso o algún error en sus palabras Se disculpó Y está totalmente predispuesto a mejorar, a crecer con el jug, a entregarle lo mejor Y de modo joven, que hay que saber respetar esa juventud y ayudarlo a crecer y aprender de la vida Por otro lado, yo analizo a la persona a partir de lo que va haciendo día a día Desde que tomé contacto con André y con él Está entrenando de forma muy profesional Es una persona que llega temprano Nosotros hacemos muchos trabajos previos al entrenamiento, de prevención de lesiones Y él está constantemente respondiendo de forma muy profesional En el campo muestra mucha concentración a tratar de captar lo que se le está pidiendo Así que el desarrollo que veo de su comportamiento es muy profesional Y mientras sea así, va a estar jugando para el equipo y yo voy a estar totalmente apoyándolo No puedo hablar de un comportamiento que desde que llegué no lo ha tenido mal En la preparación de cada partido, teniendo el conocimiento de rival Uno quizás puede lograr suprimir algunas cosas que no puedan ser Y generar unos soltadores y buscar hacer historia Entonces, más allá de rival, que ya no solo racis son todos de respeto La intención va a ser entrar a ganar cada partido Y para eso hay que trabajar mucho, hay que estudiar mucho a rival Hay que prepararnos nosotros muy bien Pero el equipo lo que va a buscar es ser un mundo competitivo Para lograr seguir, pasar de fácil y lograr objetivos en este grupo de los rotadores Que es un gran desafío, que nos motiva mucho y que tenemos mucha hambre para lograr algo importante